Así que esta vez los invitamos para presentarles el nuevo Galaxy Nexus. Este es el último Google Phone que lanza Samsung en su línea de productos. En nuestro esfuerzo con nuestros clientes logramos ser los primeros en Chile con este producto. Así que voy a aprovechar de presentárselos, presentar algunas características y contarles que está disponible a partir de este jueves. Perdón, desde mañana. Está disponible desde mañana en los principales puntos de Intel y ya la próxima semana y de ahí en adelante en gran parte de los puntos de venta de las tiendas de Intel. Esto es un ejemplo, obviamente que no es el detalle exacto, pero es un ejemplo de cómo las pantallas Super AMOLED nos van entregando mejor brillo y mejor calidad de las imágenes. ¿Por qué es importante? Porque cuando ya andamos con un dispositivo en el bolsillo que es donde queremos compartir, normalmente en nuestra vida queremos tener los videos que nos interesan, las fotos que más nos interesan, incluso el material tanto de productividad como de entretención. Son donde estas características son más relevantes. En términos de diseño exterior es un teléfono súper delgado, no es el más delgado del mercado, pero cuando lo vean y lo puedan probar se van a dar cuenta que es ergonómico, es súper agradable tenerlo en la mano a pesar del tamaño. Es un teléfono grande, pero que es muy fácil de andarlo trayendo. En términos de procesador, yo siempre les recalco que esto para el público en general no dice mucho, porque el televisor usa un procesador de 1,2 GHz, pero lo importante y lo que más nos interesa es que nos permite hacer cada día más cosas. O sea, todo tipo de aplicaciones que se vayan desarrollando, que se vayan logrando incorporar al mundo de los smartphones, el teléfono está preparado y está capacitado para poder hacerlo. El precio, los precios van a estar publicados en la página del texto en detalle, pero los puntos que más nos interesan, para cualquier plan, sin amarrarse a multimedia, sin ningún fondo detalle específico, vale 369.900, y para darles algunos ejemplos con planes multimedia, bueno, al que a mí más me gusta, la bota inicial vale 0 si contratan el plan de 800 minutos, y para darles un intermedio, si contratan un plan de 200 minutos, que vale 25.900 pesos el plan más o menos, el teléfono está en 199, la bota inicial. ¡Gracias!